Mucho gusto, ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de una lección de humildad. Booker Taliaferro Washington fue un educador, orador y líder de la comunidad negra estadounidense. Fue liberado de la esclavitud en su infancia. Fue un destacado ejemplo de la verdad. Un día estaba caminando en una exclusiva sección del pueblo cuando una adinerada mujer blanca lo detuvo. Sin reconocerlo, le preguntó si quería ganarse unos dólares por cortar madera para ella. El profesor Washington sonrió, se remangó su camisa y procedió a hacer la humilde tarea que la mujer le había requerido. A la mañana siguiente, la avergonzada mujer fue a ver al señor Washington y le ofreció disculpas porque había reconocido quién era él. ¿Está bien, señora? Contestó el hombre. En ocasiones disfruto de las pequeñas labores manuales. Además, siempre es un placer hacer algo por un amigo. Al poco tiempo, la mujer demostró su admiración al persuadir a algunos conocidos adinerados a unirse a ella para donar miles de dólares al instituto Chusguigui. La naturaleza humana desea atención y crédito por las buenas acciones realizadas. Esperamos que se nos aplauda cuando hacemos algo bien. Pero Dios nos llama a ser humildes y a ofrecerle alabanza únicamente a Él. Así como Cristo fue humilde y dio su vida por el mundo, somos llamados a dejar la arrogancia y el orgullo para ser servidores. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 leemos, El cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús. Y todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Si Jesús, siendo Dios, vino a servirnos, cuánto más usted y yo debemos servirlo a Él y a los demás. Cuidado con pensar que porque tenemos un cargo o ciertos privilegios materiales, otros son nuestros esclavos y que estamos por encima de ellos. Esa actitud, Dios la aborrece. El que se humilla será exaltado, quien se exalta será humillado. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima. ¡Gracias!